Desde la tarde Dicen que de mí te fuiste, de mi memoria no te puedo apartar Desde aquel día he vivido triste, con los suspiros de mi amarga soledad Si tú volvieras y quisieras perdonarme, en un instante volverían a nacer Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente El terciopelo de tus manos en mi piel Si tú volvieras otra vez conmigo, arrancarías de mi pecho este dolor Si tú volvieras con un te quiero, desbordarías en mi vida la ilusión Si tú volvieras otra vez conmigo, en un instante volverían a nacer Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente Tus caricias en mi piel Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente Tus caricias en mi piel Si tú volvieras, si tú volvieras Por tu ausencia tanto he sufrido, que mi camino se ha vestido de dolor Cada recuerdo tuyo es un suspiro, que me estremece la raíz del corazón De mi memoria yo no puedo apartarte, ven a mis brazos que mi amor es para ti Quiero vivir contigo siempre y mimarte, protegerte y adorarte Yo con mis besos quiero hacerte muy feliz Si tú volvieras otra vez conmigo, arrancarías de mi pecho este dolor Si tú volvieras con un te quiero, desbordarías en mi vida la ilusión Si tú volvieras otra vez conmigo, en un instante volverían a nacer Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente Tus caricias en mi piel Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente Tus caricias en mi piel Ay, si tú volvieras otra vez conmigo Con aquellos buenos ratitos que nos vimos Si tú volvieras, si tú volvieras, en un instante harías renacer Mis ilusiones como un sol resplandeciente, si tuviera nuevamente El terciopelo de tus manos en mi piel